¡Suscríbete al canal! Es entregarme tu deseo. ¿Deseo? ¿Qué fue eso? Espera, ¿qué haces, Valentino? ¡No comas eso! No funcionó. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave. Dejadaré a las estrellas que arme, las seis grandes espéneos de esta vez. Que empiecen nuevos retos a encontrarme, pretendo esquivar uno a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!